¿Cuándo tenemos que elaborar el duelo por alguien que se suicida? Cuando tenemos que elaborar el duelo por alguien que se suicida, cuando tenemos que elaborar el duelo por alguien que se suicida, entonces la familia empieza a manejar muchas dificultades por los sentimientos de culpa. Si algo saben en la unidad de duelo de San Vicente es que a veces elaborar los duelos es bien difícil y algo saben los psicólogos es que mucha gente patina en la elaboración de los duelos. Y cuando uno estudia la elaboración del duelo encuentra que uno pasa por determinados episodios, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la resolución. Pues yo digo, hay dos cosas que hacen muy difícil elaborar el duelo. Hay dos cosas que hacen muy difícil elaborar el duelo. La primera cosa que hace muy difícil elaborar el duelo es tener sentimientos de culpa frente al muerto. ¿Yo qué no hice? Es que a mí me faltó, es que yo no lo visité, es que yo no le llevé, es que me dijo no sé qué. Entonces ese sentimiento de culpa lo lleva casi a uno a pensar que uno fue el que lo mató. Y entonces resolver ese sentimiento de culpa sí que es bien difícil y a veces la gente no lo comunica, ni siquiera en la terapia habla de ese sentimiento de culpa porque piensa que no se puede desenmascarar porque como es el culpable de la muerte entonces ya me va a juzgar el psicólogo o el psiquiatra. Entonces uno tiene que explorar profundamente en esa persona si existe o no ese sentimiento de culpa. Y en una resolución de un duelo o de un suicidio sí que hay sentimientos de culpa. Sí que hay sentimientos de culpa. Entonces a esa persona hay que recabar, hay que ayudarle a que exprese. Y lo otro que dificulta profundamente elaborar un duelo es la rabia que se tiene con el muerto porque nos dejó en este valle de lágrimas. Ese salió y se fue para el cielo, allá estaba viviendo bien. Todo el mundo se lo imagina con unas alas volando viviendo allá entre las mil vírgenes y no sé qué. Y uno aquí en el mundo aguantando hambre, teniendo problemas, esperando a ver si iban a firmar la paz, la guerrilla y el Estado. Y el otro que murió y se fue bien contento. Eso es tan difícil porque la gente no lo identifica. La gente no lo, no, no. Eso está como por allá en el inconsciente. Entonces uno empieza a preguntarle y a preguntar, a preguntar, hasta que la gente empieza a decir sí. Es que cómo se atreve a morirse y déjame con cuatro muchachitos. Vea doctor, dos, cuatro, seis y ocho años, yo cómo los voy a crear. Y ese cómo atreve a morirse, pues así de fácil, pues le dio la ganada a él y se murió ese güey. Y eso genera unos sentimientos internos tan profundos que la gente cuando le aparece como la idea, entonces además se siente culpable de estarlo pensando. Ay, yo soy como tan malo, pero lo que estoy pensando es el muerto. Es que yo sé que se murió. Yo vi que mi mamá no me quería dejar, pero ay, cómo me muere y me deja de huérfano, hombre. Sí. Entonces, esos dos elementos que a veces no están muy descritos en los libros sobre la elaboración del duelo, que no están profundamente desarrollados en los libros y en los textos sobre la elaboración del duelo, son lo que a mucha gente le impide resolver los duelos. Y es lo que hay que profundizar y hay que permitirle que hable a la gente, hay que desculpabilizarla de la muerte. Y en el suicidio quedan muchas culpas. Quedan muchas culpas. Entonces, trabajar la elaboración del duelo de un suicida es ayudar a elaborar el sentimiento de culpa y la rabia por el abandono. Porque ahí sí se da la rabia por el abandono, pues cómo se suicida y me deja aquí, pues. Mire que ahí están esos dos elementos muy fuertemente ligados y dificultan muchísimo, muchísimo la elaboración de un duelo. Entonces, eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo profundamente. Gracias por ver el video.